El próximo 17 de mayo se celebra el día contra la homofobia, lesbofobia y transfobia y la Diputación Foral de Vizcaya ya ha puesto en marcha una campaña para luchar contra estos tipos de discriminación que desgraciadamente sufren más personas de lo que se piensa. Los lugares donde más evidentes son las discriminaciones por orientación sexual e identidad de género son los centros educativos. Según un estudio realizado por la Comisión de Educación de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, el acoso escolar por homofobia se extiende a personas de entre 12 y 25 años de todos los centros del Estado. Las víctimas suelen ser chicos acosados por otros compañeros varones que sufren insultos o aislamiento de forma prolongada en el tiempo sin que sus familias sean conscientes de lo que les ocurre y sin el apoyo del profesorado que en muchas ocasiones no hace algo por evitarlo. Este acoso hace que las víctimas se sientan vulnerables y hasta culpables de lo que les pasa por lo que se autocastigan y la desesperación les hace a veces pensar en el suicidio. Para luchar contra esta lacra social, la Diputación Foral de Vizcaya ha lanzado una campaña reivindicativa orientada a los centros escolares. Lo que pretendemos es mostrar a la ciudadanía vizcaína que los derechos sexuales son unos derechos que forman parte de los derechos humanos y por lo tanto la diversidad sexual hay que respetarla y protegerla. Entendemos que en un mundo educativo los jóvenes, las escuelas son los sitios adecuados por la importancia que tiene la educación para las nuevas generaciones de que sean conscientes de que la pluralidad y la diversidad forma parte de los derechos de cada una de las personas. Para que los profesores trabajen los derechos sexuales y humanos con sus alumnos, la Diputación vizcaína repartirá entre los centros escolares 500 CDs con materiales didácticos que irán correctamente presentados. En esa presentación va linkeando a una serie de materiales para que en las horas de tutoría de los centros escolares de Vizcaya, de secundaria, puedan trabajar esos materiales y también hay una exposición itinerante en la cual el lema es la homofobia es cosa del pasado, esperamos que sea realmente cierto y entonces está en los diversos campus del País Vasco, se inició la semana pasada, en este momento está en la Escuela de Náutica y finalizará el día 31 de mayo. Así se pretende que los centros escolares sean unos lugares seguros para todos los alumnos donde reine el respeto por el prójimo. Este es un paso más que se hace desde la Diputación de Vizcaya para conseguir esa Vizcaya más cohesionada y más igualitaria para la cual trabajamos desde la Diputación de Vizcaya todos los días del año. El objetivo es que cada persona sea libre de vivir su sexualidad como mejor se sienta y que los demás lo respeten.